Mesa de análisis, si les parece bien, un nuevo concepto para analizar temas de importancia hoy en el país. Gracias, ya veo conectado a mi estimado Richard Rangel. ¿Cómo estamos, querido Richard? Muy buenas tardes. Gracias, también veo a mi querida Marisol Huerta. ¿Cómo estamos, querida Marisol? Muy buenas tardes. Pues listísimos todos porque quisiera hablar de un tema importante. Amigos, no sé quién guste comenzar, pero tenemos un dato. Yo tengo algunos datos de Best Buy en México y es sobre lo que está pasando en este momento y la salida del país. Esta compañía, una empresa estadounidense que tiene presencia en Canadá, en México y en Estados Unidos, dice que bueno, sale del país y yo quería preguntarles a ustedes ¿Qué nos dice esta noticia para ti, Marisol Huerta? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta noticia sobre el mercado mexicano? Pues mira, básicamente es un tema de competencia, de una competencia que se vino en, digamos, en los últimos meses. Las ventas, sobre todo Best Buy, que estaba muy en el enfoque de la parte de electrónicos, de toda esta parte de televisores, computadoras, etcétera. Pues la verdad es que lo que vemos es que al mismo tiempo que estaba la empresa aquí en México, llegó un gran competidor como es Amazon. La verdad es que yo creo que quisieron mucho, la competencia ahí les ganó. Hubo, se vino en la parte de la pandemia. Entonces, tal como la empresa lo señala, ellos están diciendo que bueno, que es un tema de la situación económica por el COVID. Entendamos que en el segundo trimestre las ventas de la gran mayoría de las empresas cayeron fuertemente, al menos de las departamentales, donde más o menos podríamos ubicar a Best Buy, cayeron 37%, con caídas muchísimo más fuertes. Entonces, esta situación es la que la empresa la hace tomar una decisión de largo plazo, porque si tuvo esos resultados al tercer trimestre, la empresa siguió generando un desempeño favorable, digamos, no positivo, pero sí con recuperación. Sin embargo, anuncia que se va del país, pues yo creo que haciendo el análisis al final del día, pues ya no ve que le convenga seguir en este mercado en el que la competencia ha sido fuerte, en donde hay muchísimas más alternativas. Y además de que en el tiempo en que la empresa estuvo en el mercado mexicano, pues le faltó como posicionarse en el top of mind de la gente. Es decir, tú pensabas en una computadora y a lo mejor sí querías ir a la tienda antes de la pandemia, la visitabas en la parte de la pandemia, pues pensaste en un equipo, porque al final del día tuvieron que adquirirse muchísimas computadoras. Y lo que hacía era meterte a Liverpool, meterte a Amazon, meterte a todas estas empresas que tenían una estrategia fuertemente desarrollada, no porque Best Buy no lo tenga, sino porque era más fácil como consumidor en México. Necesito computadora, ¿dónde voy? A Walmart, ¿dónde voy? A Samsung. Entonces, ahí fue donde yo creo que la empresa empezó a perder competitividad. Y yo creo que en un afán de no seguir perdiendo ante un mercado que tiene grandes participantes, pues toma la decisión de dejar el mercado mexicano, ¿no? Esa sería el análisis desde mi punto de vista. Muy bien, querida Marisol. Ahora, Richard Rangel, ¿es un mal augurio? Esto muestra que va a haber otras compañías que también van a estar cerrando sus puertas, como hemos visto algunas pequeñas. Pero estos grandes corporativos, ¿crees que se repita la historia? La verdad, Miguel, pues en el análisis que estamos haciendo, ya lo habíamos platicado, estamos en un horizonte delicado. Las empresas, sobre todo que están manejando una gran posición en su deuda, pues van a tener que reestructurarse. Como bien menciona Mari, pues van a tener que tomar ciertas estrategias a mediano, largo plazo. Entonces, yo no diría que esto es la catástrofe y es un mal augurio para, sobre todo para México. ¿Por qué? Porque simplemente esto se está trasladando a la transformación digital. Recordemos bien que todo el tema de e-commerce, pues ha sido muy relevante. Y el hecho de tener sucursales físicas versus un mercado electrónico, pues es lo que te está brindando mayor capacidad de movilidad. Recordemos que el año pasado, precisamente en finales de marzo, ellos fueron galardonados como una de las principales empresas e-commerce aquí en México. Entonces, a la par del hino de Walmart, pues ellos se posicionaron en ese sentido. Entonces, si bien los gráficos, por ejemplo, a nivel conseguido, porque ellos reportan en Estados Unidos, recordemos que es una empresa pública en el mercado de Estados Unidos, pues no han tenido una recuperación. Y sin embargo, volvemos a lo mismo. Yo creo que estas decisiones sí se van a seguir manifestando, no en el aspecto de que se cierren negocios en México, sino que van a replantearse toda su estrategia comercial, toda su estrategia, pues ahora sí que vaya a aportar a su flujo de caja. O sea, volvemos a lo mismo, si tú tienes una mayor deuda y tú lo que estás buscando es pagar esa deuda, pues vas a tener que apretar el cinturón en algunos gastos, ¿no? Y vaya, el costo de tener una renta de 41 sucursales en un país donde toda la transformación digital se está dando a través de plataformas como Amazon, como Mercado Libre, pues es muy claro que tendrás que decidir cerrar esas sucursales, mi querido Miguel. Ustedes, queridos amigos que son analistas y vaya que reconocidos aquí en México, ¿cómo ven? ¿Quién quisiera tomar la palabra para ver el tema de Electra? Electra sale y da un comentario, su presidente, y bueno, dice, casi casi, no se preocupen, algunos lo toman como sarcástico porque dice, bueno, se va a Best Buy, pero ustedes pueden quedarse aquí con nosotros, con Electra. ¿Cuál sería para ustedes su comentario sobre este tema? Adelante, Mari, si gustas. Claro, Ricardo, dije, bueno, este, mira, la verdad es que aquí el sol sale para todos, yo tomaría como ese ejemplo, pues, el que yo me atribuya que voy a ser el ganador de una empresa que se va, este, pues, está en Veremos, es un segmento diferente en el que estaba atendiendo Best Buy, al que atiende básicamente Electra. Entonces, al final del día, el consumidor es el que va a decidir hacia dónde se dirige, quién va a ser el ganador de este mercado. Siempre se están peleando las empresas, obviamente, recuerda que eso es un tema, es ganar una participación de mercado, significa un incremento de tus ventas y siempre cualquier empresa va a estar compitiendo por él. Entonces, aquí el mercado es muy amplio, como bien señaló Ricardo, hay empresas como Amazon, como en Mercado Libre, como te decía yo, Walmart ha invertido bastante también en la parte digital y también en la parte física. No olvidemos que, bueno, estamos ahorita en una etapa de pandemia, en donde efectivamente el e-commerce ha ganado una gran relevancia y ahí es donde se están dando prácticamente en estos momentos las fuertes compras. Pero pasará esto y tendrá la gente que volver, algún segmento de la población va a acudir a las tiendas y, bueno, pues, ya sabrá el consumidor hacia dónde se dirige, dónde le gusta más. Cierto es que ahorita ya muchos se acostumbraron a comprar en línea y por eso mencionamos tanto a compañías tan fuertes como Amazon o te menciono yo la parte de Liverpool, que tienen bien desarrollado ya este sistema y ahí es donde el consumidor se estará dirigiendo. Entonces, pues, aquí veremos qué sucede hacia adelante, es un consumidor que deberá de buscar la mejor oferta y se van a ir quien les dé el precio más atractivo y el servicio de mayor calidad. Muy bien, pues aquí un dato que les puedo, estuvimos revisando con el equipo, el reporte anual 2020 del año fiscal 2020 de Best Buy y el crecimiento que tuvo en 2020 contra 2019 fue de 1.7% en sus ventas. Prácticamente este crecimiento fue el mismo que tuvo el año pasado, 2019 contra 2018. Vemos ventas por arriba de los 43 mil millones de dólares. Es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y bueno, tenemos un comentario aquí, Richard, si nos puedes apoyar con esta pregunta. Se ha comentado, dice Gerardo Espinosa, of the record, que la salida de Best Buy en México por la pandemia fue más bien a modo de pretexto. Se dice que realmente fue porque no comprendieron del todo las necesidades del mercado, del negocio, no tropicalizaron su modelo. ¿Qué opinan como expertos nos dicen? Mira, prácticamente la tónica que estamos manejando y que estamos viendo hoy por hoy con esta pandemia, volvemos a lo mismo. Todas estas decisiones estratégicas que a lo mejor ya se venían cristalizando durante cierto periodo o que ya estaban próximas a tomar esas decisiones, lo que sucedió con la pandemia fue acelerarlas. La mayoría de las empresas lo que están haciendo es justificar la crisis para acelerar cuestiones estratégicas. Entonces, yo creo que es algo que sí, definitivamente en algún momento iba a estallar, sobre todo el tema de tropicalizar las decisiones de conocer a tu cliente, de Know Your Customer. Sin embargo, yo diría que vamos a seguir viendo recurrentemente este tipo de estrategias y que no nos asustemos. México sigue siendo un, hoy por hoy sigue siendo un país en donde hay inversión y sí hay oportunidades, ¿no? Y también no confundamos sobre todo este tipo de decisiones con la parte de riesgo país, ¿no? Muy bien. Oigan, pues si gustan, ya nada más para terminar, me gustaría ustedes como analistas, ¿qué consejo le dan a las personas que también participan dentro del sector minorista y que ven estas noticias y que dicen, bueno, si un gigante como estos sale del país, ¿qué estrategias tengo como para reforzar mis ventas, reforzar mi estrategia online? ¿Qué les dirían a la gente que, desde su perspectiva como expertos y analistas? Si quieres, Ricardo, mira, la verdad es que sí es estar conociendo, ha habido muchos cambios, las estrategias están cambiando, justamente no quedarte en el pasado y ver hacia dónde se está moviendo el consumidor, o sea, estamos señalando aquí, hay un cambio de tendencia, hay un, ahorita que se dieron las ventas, por ejemplo, de Black Friday en Estados Unidos y hoy que mencionabas hace un rato el Ciber Monday, se está señalando que el tráfico cayó cerca del 52% porque la gente prefirió no estar acudiendo a estas grandes campañas que existían y se espera que hoy el Ciber Monday tenga o recupere todas esas ventas que se esperaban ocurrieran el viernes, que incluso notaron desangelados. Bueno, pues aquí es el hecho de que hay un cambio, la gente está migrando hacia otras formas de estar comprando, las ventas en línea son básicamente a lo que se están encaminando todos, entonces, pues ahora sí que ahí es donde están las recomendaciones, ¿no? Conoce a tu cliente, ve qué le puedes estar ofreciendo y definitivamente toda esta digitalización del comercio, pues es ahí donde tienes que estar, ¿no? Y esa sería la señal. Gracias, querida Marisol. Ricardo. Sí, sobre todo la innovación, yo creo que el factor aquí que nos va a distinguir va a ser la innovación y lejos de la innovación, la parte de acelerar este proceso, de abrirnos y decir, a ver, si yo tenía 20 años haciendo lo mismo, pues ahora todo lo que hice, pues lamentablemente lo vas a tener que cambiar y yo lo que les sugeriría a todos los que nos están escuchando, que no tomen las señales a la mejor, que se van a seguir viniendo, eso sí, estas estrategias, pues digamos que aceleradas que están teniendo los corporativos y grandes corporativos, van a seguir, pues detonando en un futuro, pero eso que no los que no los haga perder la fe, si ustedes están reacios en su negocio, si ustedes conocen a su cliente, si ustedes saben qué es lo que les atañe en su negocio, pues vean las oportunidades, existen muchísimas oportunidades hoy por hoy, sobre todo en la parte de transformación digital, pagos, financiamiento, todo esto yo creo que complementando su experiencia en su negocio, pues yo creo que les puede redimir bastantes oportunidades, Miguel. Muchísimas gracias tanto a Marisol Huerta, analista, senior del Banco B, por más que bueno, la vemos y la consultan periodistas, la vemos en portadas de periódicos, en fin, es un gustazo tenerte aquí en esta mesa de análisis, que esperamos tener un par en la semana, muchas gracias querida Marisol por estar aquí. No hombre, gracias y aquí estamos y nos seguimos escuchando y viendo. Gracias y mi querido Ricardo Rangel, que es socio fundador de Tierry Finance, también analista, consultor, muchas gracias Richard. A tus órdenes, muchas gracias a todos.